21 grupos de mujeres de Pérez Celedón que trabajan en diferentes actividades, principalmente ligadas al campo, estuvieron reunidas esta tarde como parte de un seguimiento que se está brindando a la reunión que se realizó a mediados de marzo y que agrupó a más de 300 mujeres del Valle del General y también de Buenos Aires, y que busca impulsar el desarrollo de estos grupos de mujeres que se dedican a diferentes actividades. Por supuesto que esto es de gran beneficio para estos grupos que trabajan bastante fuerte, muchas veces con las uñas, pero que tienen gran esperanza de recibir el apoyo correspondiente de diferentes instituciones, de diferentes autoridades para fomentar el desarrollo de cada una de sus actividades económicas que están haciendo aquí en esta parte de nuestro país. Por supuesto conversamos con tres de las representantes de diferentes partes de Pérez Celedón y nos comentaron la importancia de este seguimiento y también la tranquilidad que les brinda de que haya una segunda exposición sobre el tema para continuar sobre esa línea y obviamente ir aclarando algunas dudas en torno a cómo podría llegar el apoyo a sus diferentes actividades. La actividad que tuvimos la vez pasada fue muy buena, ¿verdad? Y yo creo que esto pues es como la respuesta que ellos están teniendo para nosotros y para nosotros eso es súper importante, ¿verdad? Tener como seguridad. Sí, claro que sí nos da seguridad y sabemos que esa seguridad es la que nos tiene aquí a todas y es la que nos va a llevar donde lleven todos los proyectos, donde lleven todo lo que nos quieran informar. Es demasiado importante porque eso nos demuestra que hay interés por parte de las organizaciones para trabajar en conjunto con nosotros y que no fue nada más que nos ilusionaran, sino que están demostrando. En esta reunión de la tarde estuvo presente también doña Marcela Guerrero, quien es la ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, que ha estado muy de cerca desde la primera reunión, que fue a mediados de marzo y también estuvo presente este viernes como el seguimiento y buscando también el aporte que podría brindar el INAMU a este grupo de mujeres aquí en Pérez Celedón. Estamos con una estrategia enfocando cómo reactivar y recuperar la economía. Nos interesa mucho hoy terminar de tener una hoja que nos permita ver si en los próximos meses podemos fortalecer a las organizaciones de mujeres de Pérez Celedón y de los cantones también aledaños. Yo estoy indeterminada, o sea, es el compromiso institucional, me voy a acompañar además con el MAC, el Instituto Nacional de Aprendizaje, mañana voy a ver algunos proyectos productivos y si la normativa en la legalidad de este país me lo permite, yo espero completar esas expectativas y la confianza que estas asociaciones de mujeres han depositado en el INAMU. La Agencia para el Desarrollo también está bastante satisfecha con que se pueda brindar este apoyo a las mujeres y se estén haciendo estas reuniones para darle seguimiento a estos proyectos tan valiosos que se intentan forjar de la mano con estos grupos. Este es el seguimiento, el compromiso de doña Marcela Guerrero, desde el INAMU, desde su carácter de ministra de la condición de la mujer, para ya ahorita con una representante de todos los grupos, alrededor de 35 grupos que tenemos trabajados. Estas semanas hemos trabajado con el IMAS, hemos trabajado con Banca para el Desarrollo, con Banco Popular, para darle seguimiento con el Ministerio de Trabajo, porque hay algunas mujeres o algunas organizaciones que, por ejemplo, el IMAS no las puede alcanzar, entonces ahí es donde entra el Ministerio de Trabajo y si no las alcanza viene de Banca para el Desarrollo. Entonces eso es lo que estamos buscando y efectivamente un gran orgullo de que doña Marcela nos acompañe porque ahí se ve efectivamente el compromiso del gobierno. Y para conocer un poco también a qué se dedican estos grupos de mujeres, vamos a repasar algunas declaraciones de ellas, de diferentes sectores, que nos cuentan a qué se dedican este grupo de mujeres aquí en el Valle del General. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito, es en la parte agropecuaria, más enfocada en eso, siembra de varios productos, tanto medicinales como de también consumo normal. Y pues estamos realmente, ahorita estamos trabajando con recursos nuestros. En la organización de nosotros hay de varias cosas, hay repostería, panadería, hay pinturas, hay engorde de animales, de cerdo, de ganado, hay café, hay agricultura, hay hortalizas. Varias cosas, digamos, somos artesanas, hay mujeres que trabajan en agricultura, mujeres que se dedican a la cocina, a la cocina criolla, nos dedicamos a venta de comidas, ¿verdad? Tenemos en proyectos ahí, ya lo que es una granja vícola, estamos trabajando en ello, ¿verdad? Este fue un reporte desde el sector de Daniel Flores, de Andrey Solano en Cámaras, Johan García Gómez para TV Sur Noticias.